No se escuchan las palmas arriba, no se escuchan las palmas arriba Estamos aquí en la misma cama, gracias por venir Creo que soñaba en volver a verte para comprobar Que ya no te amo como lo hice un día, gracias a tu engaño y a tu cobardía Solo me sirves como fantasía Me ayudan a cantar, lo dicen, y ahora vete Salte de mi cama, te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas de aprovechar tu cuerpo y satisfacerme Que no te sorprenda, que no te prida que me abraces Ni duermas conmigo Que lindo verlo bailar, dice Que ya no soy el mismo idiota Que busca la vida Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Porque no nos vamos nada esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!